Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atraerme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. La palabra para hoy es reconstruyéndonos desde las cenizas. El solo hecho de conocer a Jesús y entender todo lo que se ha escrito sobre Él, hago paréntesis para aclarar que las Escrituras hablan de Jesús desde el Génesis hasta Apocalipsis, cierro paréntesis, no te llevará a ningún lado, solo te dará un conocimiento intelectual, que no digo que sea malo tener, sino que para poder vivir como un verdadero Hijo de Dios, Jesús hace esto, te transforma en Hijo de Dios. Debemos aceptarlo y Él nos transformará de criaturas a Hijo de Dios. Segunda de Corintios 5.17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Los que hoy vivimos una vida plena en Cristo, sabemos muy bien que ayer andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, simplemente porque esa era la forma en que llegamos a este mundo, cargando con la simiente caída de nuestros antecesores. Y para convertirnos en Hijo de Dios es necesario recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El título de este devocional es bastante sugestivo, ya que nos muestra desde el lugar en que nos tenemos que levantar, desde nuestras propias cenizas. Y esto precisamente es lo que hizo el rey Josías. Podemos saber de él en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, y Segunda de Crónicas, capítulos 34 y 35, y ver cuál era la herencia que había recibido este buen rey de Israel. Josías fue un hombre de Dios que tuvo que lidiar con algunos salvavidas de plomo, como fueron su padre, Amón, y su abuelo, Manasés. Entonces, estos habían llevado al pueblo a un camino sin retorno en cuanto a exaltar la ira de Dios en Israel, ya que hicieron lo malo delante de él. Como antecedentes podemos ver algo sobre Manasés y qué es lo que hizo. Primero, realizó peores abominaciones que las naciones paganas. Rindió culto a los Baales, estos son los falsos dioses. Hizo imágenes de acera, conocida como la diosa madre y esposa de Baal. Rindió culto e hizo que adoraran a los ejércitos de los cielos. Edificó altares para adorar a los Baales en la casa de Dios. Y lo más terrible fue que sacrificó niños, ¿sí? Hizo sacrificio de sangre con niños. Con respecto a Amón, podemos decir que llevó adelante todo lo malo realizado por su padre, Manasés, sin sentir arrepentimiento alguno ni humillarse jamás ante el Dios de sus padres. Nosotros debemos entender que antes de conocer y aceptar al Señor andábamos en caminos de perdición. Pudimos haber sido un poco más o un poco menos desobedientes, un poco más o un poco menos rebeldes. Y de esta forma estábamos alejados de Dios, aunque Él siempre nos tuvo paciencia, amor, compasión y la suficiente misericordia como para acogernos en su seno como a sus hijos amados. Y esto pasó con el rey Josías, ya que si bien la ira de Dios estaba sobre el pueblo hebreo y Él tuvo que cargar con el enojo del Señor sobre la tierra de Israel, ya que tanto su padre como su abuelo hicieron caer a la nación en un estado de negación espiritual. Ellos no seguían los mandamientos, no tenían visión ni convicción firme en cuanto a las cosas espirituales y lo peor de todo, seguían a los falsos dioses. Así las cosas, Josías al asumir su reinado hizo lo recto a los ojos de Dios y anduvo en los caminos de David, sin apartarse para ningún lado. Siendo muy joven aún, a los 16 años de edad, comenzó a buscar al Señor y a los 20 años comenzó a limpiar la tierra de Judá y de Jerusalén de los falsos dioses, de las diferentes culturas, y se encaminó hacia la renovación y la reforma de Israel. A los 25 años y luego de limpiar la tierra, Josías hizo reparar el templo. La tarea fue muy bien organizada, perfectamente delegada y bien supervisada. Independiente de la faz organizativa, los hombres que llevaban a cabo la obra procedían con gran fidelidad. Mientras los hombres se ocupaban de la reparación del templo, hallaron el libro de la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y quiero hacer hincapié en esto, hallaron el libro de la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y esto es un sinónimo de lo que nos pasó a nosotros cuando escuchamos por primera vez sobre Jesús, o cuando decidimos caer a los pies del Maestro y entregarle todo lo que teníamos, que no era otra cosa más que nuestra propia vida. Y desde ese momento, con un arrepentimiento sincero, fuimos creciendo en el Señor, entregando nuestra propia vida en pos del pacto. Comenzamos a seguir sus mandamientos, sus estatutos, y tratamos de no apartarnos del Dios de nuestra salvación. Así que, hermano, si has pasado por momentos de sequedad espiritual, si has sido rebelde a la visión de Dios para tu vida, si has hecho caso omiso de las advertencias de la palabra del Señor que te instó a seguir, puedo decirte ahora que hoy, hoy, ¿eh?, has encontrado el libro de la ley de Dios dada por medio de Moisés. La pregunta es, ¿qué harás con él? ¿Seguirás la visión del Señor para tu vida? ¿Serás capaz de reconocer tu propia incapacidad y seguir siendo independiente del Señor? ¿O caerás rendido a sus pies? Afina el oído que el Espíritu Santo está llamando a tu puerta. Tú solo debes abrirla y él entrará a ti y cenarán juntos. Apocalipsis 3.20 nos dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Créele al Señor porque él, él preparó este momento para celebrar contigo hoy, ahora mismo. ¿Te animás a entregarle todo tu ser? Dios te bendice. Amén. 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 Gracias.